Rosario Que le bendiga, estamos aquí haciendo unas tortitas para llevarle a a los hombres allá en Mexicali y pues aquí estamos un grupo trabajando para el servicio de Dios Gloria a Dios, a ver mi Cintia Ok, ahora aquí haciendo unas tortas para los hombres que están ahí en para bendecirlos allá en Mexicali bueno, todos en Mexicali Gloria a Dios, a ver mi hermana Hermana, le toca a usted Ah, pues yo estoy aquí ayudando a la mija porque a ella le gusta A ver hermana, usted es su nombre Ella es hermana, fue mi sobrina Hola, buenos días, Dios los bendiga es mi primera vez que ayudo y pues me siento cómoda ayudando a las personas que se necesitan Que bueno Dios le bendiga por eso, su nombre hermana Buenos días, mi nombre es Ángela pues para mí la verdad es un privilegio poder ayudar a a mi prima Char porque como le dije ayer si yo pudiera, yo me gusta mucho esta labor y ese si yo pudiera lo seguiría haciendo Dios le bendiga a la señora que andamos picando un tomatito con las tortas para ir a ayudar a los necesitados del parque que bien, que bien vente Cristina, no te mezclas Yo le bendiga queridos hermanos aquí estamos empezando la labor para el Señor y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servir a la gente ya sabemos que aquí en Mexicalia hay mucha gente ineditada y para eso hemos venido a ayudarles y para hacer lo que podamos para bendecir a la otra gente Dios los bendiga y esperamos que se motiven también ustedes para hacer el mismo trabajo que el Señor nos ha mandado hacer Dios los bendiga, soy el Pastor Miguel Ángel Ramírez Iñiguez, mi esposa y yo Leticia Ramírez somos los fundadores del Ministerio Cristiano Internacional la Casa de las Cinco Fuentes y tenemos como visión dar de comer al hambriento vestir al desnudo, calzar al descalzo y ponerle a Cristo en su corazón a que no lo tiene y aquí en el área de Mexicalia y en el área de California en el área norte y en el área de California en Estados Unidos tenemos al Pastor Edwin Chávez y su esposa Rosa Cochabes, sus hijos y todos los hermanos que están aquí en Belándanos y el día de hoy en este viaje se está haciendo entrega de tortas y se van a hacer tortas para los pobres en Mexicali que los vamos a llevar a Mexicali a darles las tortas y pues por la pura misericordia de Dios estamos mirando el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho de que vamos a ir a las naciones a darle de comer a los que no tienen que comer a darle de comer al niño que está en el bote de la basura a sacar a la pastituta que está metiendo su cuerpo para poder comer y estamos mirando el cumplimiento cada vez más de todo lo que el Señor nos ha hablado que prácticamente ya lo empezamos a hacer y vamos a empezar a ir a las naciones por la pura misericordia de Dios les bendecimos y creemos que Dios va a añadir a su obra a todos los que ya tiene designados para ella y les invitamos a ser parte de este ministerio y que nos ayuden con sus adoraciones, con sus donativos con su participación física y que podamos alcanzar más almas para poderles dar de comer, calzarlos y vestirlos y predicarles este santo evangelio que el Señor les bendiga